¡Hey, mis amores! Buenos días. Yo apenas estoy reviviendo. Después del maravilloso estreno de anoche, de la tremenda corte. Gracias por haber llenado el teatro. Gracias por todas las personas que fueron. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, despierto y estaba revisando cómo vamos con Caleb. Íbamos súper lento. Por favor, necesitamos ponerle velocidad. Necesitamos donar hoy. Recuerden, donen, donen, donen. Está muy fácil. Tienen que entrar al link que yo les dejo aquí. Ahí hacen su registro. Registran sus datos y al mismo tiempo ponen la tarjeta y así les descuentan estos 25 pesitos que son los que donan para Caleb. Y si no pueden, les dejo la imagen que, reitero, la voy a poner en mi feed para que sea más fácil para ustedes encontrar la manera de donar. ¿Ok? Y por otro lado, estaba checando que me han mandado un montón de mensajes, pero muchos, por Instagram. Viole, me puedes mandar un saludo o una felicitación de cumpleaños. Viole, este, me puedes mandar un audio como Mavis felicitándome. Viole, me puedes saludar. O sea, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes quieren saluditos y todas estas cosas? Perfecto. ¿Qué les parece si donan, o sea, le dan su donativo a, a este, a Caleb? Que por cierto, recuerden que con ese donativo pueden ganar, este, porque hay premios el día de hoy y el viernes. Hay 10 mil hoy y 10 mil el viernes. Pero al final, si llegamos a la meta, recuerden que hay 300 mil pesos. Pero me mandas tu fichita de depósito o me mandas, este, la imagen que te envía la dicha de edad una vez que ya te registraste con tu donativo. Y a cambio de todos esos mensajitos o de todos esos donativos, yo les voy a regalar los mensajitos, les voy a, este, mandar sus saludos, sus felicitaciones y todas estas cosas, como ven. Pero aquí lo importante es que Caleb nos necesita, recuerden que es este chiquito, de 7 meses que tiene el problema en el corazón y no nos podemos quedar atrás. Así que, por favor, donen, donen, donen y con muchísimo gusto yo les mando sus saluditos.